De título, Fórmulas Vectoriales. Fórmulas Vectoriales. Bueno, sean A y B campos vectoriales o funciones vectoriales, vamos a pedir que ellas, que A, B pertenezcan a clase 1 en D. Vamos a pedir para estas que F y G son campos escalares y vamos a pedir que F y G pertenezcan a clase 1 en D. Bien, la primera. La primera es NABLA. O sea, estas las estuvimos viendo en el transcurso de la clase, nada más que las vamos a poner todas juntitas y la próxima clase vamos a demostrar algunas. Algunas ya están demostradas. Por ejemplo, la primera ya está demostrada. NABLA de F por G es igual a NABLA de F por G más F por NABLA de G. Bueno, esa está a demostrar. Vamos escribiendo qué es cada cosa, porque por ahí tanto NABLA, tanto NABLA, no saben si es gradiente o divergencia, hasta que se pongan. ¿Esto qué es? Van ahí pensando ustedes. ¿Esto es un gradiente, una divergencia o un rotor? Gradiente. Porque es NABLA aplicado a un escalar. Entonces, esto es el gradiente de F por G igual. ¿Esto qué es? A ver, razones. NABLA aplicado a una función escalar, es gradiente. Entonces, esto es el gradiente de F, perdón, el gradiente de F por G más F. ¿Y esto qué es? Gradiente. F por el gradiente de G. Algo gracioso que ocurre es que cuando ustedes todavía no se han puesto cancheros y es gradiente de divergencia, dicen NABLA de F, NABLA. Entonces, con NABLA zafan hasta que en la mente viene que era, era gradiente de divergencia. Entonces, ustedes zafan con NABLA. Bueno, pero después lo tienen que saber, ¿no? Vamos a la 2. A ver, la 2. Piensen, piensen, ya. A ver esta. NABLA. Yo ahora voy a decir NABLA, pero para darle a ustedes el tiempo para que piensen, ¿no? NABLA de F por A. Esto es igual a NABLA de F por A más F por NABLA por A. Bueno, esa también está demostrada. A ver, ustedes me van a ir dictando qué es cada cosa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, por acá, ¿qué es esto? Divergencia, porque está NABLA aplicado escalarmente a un vector, porque F por A es un vector. Entonces, esto es divergencia de F por A. Bien. ¿Esto qué es? Gradiente de F por A. Más F. ¿Y esto qué es? Divergencia de A. Bien. Y se cumple que esto es escalar. Ya lo explicamos hace rato. Esto es un producto escalar. Esto es escalar. Se cumple la igualdad escalar para allá y escalar para acá. O sea, los dos miembros son escalar. Vamos a otra. A ver. Yo voy a empezar a señalar. A ver, para que me digan. Vamos a la otra. NABLA aplicado vectorialmente a F por A. Esta no está demostrada. Creo que no. El gradiente de F. Va. Ya les dije. NABLA de F. Más F por A. A ver. Ustedes me van a decir. Ahí está. Ustedes díganme. A ver, atentos. ¿Esto qué es? Rotor. Ese es fácil. Rotor de F por A. Igual. ¿Esto qué es? Gradiente. Esto es gradiente de F. Producto vectorial A. Más F. ¿Y esto qué es? Cuando NABLA lo aplico vectorialmente. Vectorialmente, ¿qué es? Rotor. Muy bien. Rotor de A. ¿Están de acuerdo? Vector el primer miembro, vector el segundo miembro. Vamos a otra. Es como está traduciendo en inglés, más o menos. Bueno. A ver. A cuatro. Fórmula vectorial cuatro. A ver esta. Esta la vamos a demostrar la clase que viene. Bueno. Acá necesito pedir. Chicos, fíjense que nosotros hemos pedido que F y G pertenezcan a clase uno. Porque hasta acá todas son derivadas. Necesitamos de derivadas primeras. Pero acá si yo tengo el rotor de un gradiente, ya voy a necesitar derivadas segundas para F, ¿no? Entonces aquí aclaremos en esta, en la cuatro, que F tiene que pertenecer a clase dos. ¿Sí? Bien. Bueno. A ver. ¿Y cómo lo escribo eso? Esto que está primero, ¿qué es? Un rotor. Y esto que está aquí, un gradiente. Y fíjense que el cero es vector. ¿Está bien que el cero sea vector? Sí, porque estoy hablando de un rotor. Propiedad cinco. Esta la demostramos en la clase que viene. El cinco, este. NABLA escalarmente, NABLA vectorialmente A, pero el cero es escalar. Y acá también, ¿qué necesito yo? Voy a necesitar que A pertenezca a clase dos en D, ¿no? En esta. Tendríamos que haber puesto al comienzo nomás, ¿no? Aquí, 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 que pertenezca a clase dos, para no andar aclarando después. Bien. ¿Qué es eso? ¿Qué escribo? Escribo, esto es, la divergencia del rotor de A igual a cero escalar. ¿Está bien que sea el cero escalar? Sí. Sí, porque es una divergencia. En cambio, acá, el cero debe ser vector. Bien. La seis. Esa también la vamos a demostrar la clase que viene. La seis. La seis es esta. A ver. NABLA aplicado escalarmente al producto vectorial A por B va a ser NABLA aplicado vectorialmente a A por B. Acá sí van los puntos, ¿no? menos A, ahí. Bueno. Esa también demostramos en la clase que viene. A ver, vamos escribiendo. Ustedes me dicen, ¿qué tengo primero aquí? Divergencia del producto vectorial A por B. Observen que si yo tengo un producto vectorial, es un vector. La divergencia se aplica a un vector. Me va a dar un escalar acá. Bien. ¿Qué es esto que tengo acá? Rotor de A por B menos A por... ¿Y qué tengo acá? Rotor de B. Perfecto. Esto también es un escalar, porque estos son dos vectores multiplicados escalarmente. Entonces tengo escalar en el primer miembro, escalar en el segundo miembro. Bien. Y la última, ¿cómo andamos con la hora? La última va a ser NABLA aplicado escalarmente a NABLA de F por NABLA de G. Y esto va a ser cero escalar. Bueno, a ver, vamos escribiendo con palabras. ¿Qué es esto que tengo acá? Divergencia. ¿De quién? ¿Qué es esto? Gradiente. Gradiente de F, producto vectorial. ¿Y esto? Gradiente de G. Igual a cero escalar. ¿Está bien que sea cero escalar? Sí, porque es una divergencia. Y la divergencia se la aplica un vector. Y esto es un vector, otro vector. Multiplicado vectorialmente es un vector. ¿Sí? Bueno. Las demostraciones que tenemos que hacer de estas, la vemos la clase que viene. ¿Sí? Dejamos acá.